Tres medicinas antiinflamatorias podrían reducir el riesgo de morir en los pacientes con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud reveló este miércoles un ensayo clínico en 52 países de los fármacos Artesunato, que ya se usa para la malaria, y Matinib, utilizado en la lucha contra algunos tipos de cáncer, y el Infliximab, que se utiliza para enfermedades del sistema inmunológico como la de Crohn. Ya tenemos muchas herramientas para prevenir, probar y tratar COVID-19, incluidos el oxígeno, la dexametasona y los bloqueadores de IL-6. Pero necesitamos más para los pacientes en todos los extremos del espectro clínico, desde enfermedades leves a graves, y necesitamos trabajadores de la salud que estén capacitados para usarlos en un ambiente seguro. El ensayo, que se llama Solidaridad Plus, y es la mayor colaboración mundial entre países de la OMS, y el año pasado había probado fármacos como la hidroxicloroquina, que el expresidente Donald Trump había promovido fuertemente, sin lograr ningún éxito concreto en ayudar a los pacientes con COVID-19. Hasta ahora solo los córticos teroides se han demostrado eficaces contra el COVID-19 grave y crítico, pero los investigadores son optimistas con estas nuevas medicinas. En América Latina y específicamente en Honduras, enfrentamos un grave problema debido a esta enfermedad y encontrar una cura es crucial. En particular, el posible éxito del ensayo podría ser positivo sobre todo en América Latina y África, donde las vacunas son aún escasas. Sin embargo, los investigadores de la OMS fueron claros, tener más vacunas para todo el mundo es la única solución para ganar esta lucha contra el virus. Jacopo Luzzi, voz de América.